Bueno, estamos aquí desde la Ciudad de México con Hanna y Ashley, el dúo HASH. Bienvenidas muchachas, qué gusto nuevamente. Les doy la bienvenida porque me da mucho placer que les esté yendo tan y tan bien. No, sí, definitivamente muy bendecidas, muy agradecidas con toda la gente. Y bueno, estamos ya, ¿cómo se llama? Pues contentas de poder saludar a todos desde aquí de México. Y me estaban desde aquí de México. Me estaban contando que ahorita están, ahora sí, escribe, que escribe, que escribe, que escribe. Y por ahí me enteré en un rumor de que capaz que uno de los autores de una de las canciones que van a cantar es Rayleigh también. Bueno, Rayleigh es alguien que admiramos mucho. Ahorita está chistoso porque ahorita en Estados Unidos, Centro y Sudamérica estamos promocionando lo que es nuestro segundo sencillo, que es una balada que se llama Te quedaste. Aquí en México ya estamos cerrando el ciclo de nuestro primer disco y componiendo para lo que viene. Y entonces estamos como que así haciendo como dos cosas distintas, pero Rayleigh es alguien que admiramos muchísimo independientemente. Y bueno, nos encantaría trabajar con él, la verdad. No, estaría padrísimo. Bueno, y ahora, ¿cómo se dan tiempo? Tienes razón lo que dices. Aquí en México salieron muchísimo antes de lo que salieron en lo que es Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Pero ahorita que está agarrando tanta fuerza en Estados Unidos, ¿cómo dividen ese tiempo? ¿En qué momento les da tiempo de escribir y de preparar las nuevas cosas? Yo creo que es hasta más padre porque vamos a promocionar allá, vamos a empezar ya conciertos pronto. Y luego regresamos aquí y componemos de todas las experiencias que estamos viviendo. Y yo creo que es algo muy padre porque cuando vamos a sacar un segundo disco, que falta mucho, pero cuando lo vayamos a sacar, vamos a querer hablar de experiencias que estamos pasando. Y entre más vamos viviendo, es como que más tiempo le da para componer. Más quieren escribir, ¿no? Es como inevitable siempre que están escribiendo lo que estás sintiendo en este momento. Pero sí, en México cerramos con cinco sencillos y vamos apenas en el segundo. Y ahorita les vamos a cantar. ¡Súper! Ay, sí, yo sé, estoy muy emocionada porque nos van a cantar en vivo. Va a ser como un acústico, un acústico sabrosor. Bueno, cuéntame, ¿cómo pasaron el Día del Amor y la Amistad ayer? Solita. ¡Ay, no! Es que sabes que mucha gente dice, ay, no, pero con los amigos. Pero ¿sabes lo que es feo? Que todos tus amigos tienen novio o novia, entonces sí. Ashley ya lo pasamos juntas. Yo vi a la Dino, vi a la Dino. Y viendo la tele y todo, pero bueno, este es también un buen momento para pasarla con tu hermana y con tu familia y todo. ¿Sus papis cómo están? Muy bien, muy contentos. Oye, ¿tienen más hermanitas, hermanitos? ¿Ellos también se piensan dedicar a la música? Tenemos una hermanita chiquita y un hermano grande, pero ellos sin nada que ver con la música. Mi hermano le da más pena, le damos pena, bueno, le dábamos pena. No, le damos pena, yo creo. Le damos pena, sí. De que mira, bueno, y ahora que se les acercan a pedirles autógrafos y todo eso, él también le sigue dando pena. Uy, mucho. Así, beso y ahí no, le da mucho, se pone rojo. Oye, ¿qué tan difícil ha sido para ustedes conseguir esa pareja ideal? Lo que estábamos hablando hace ratito. No lo habíamos encontrado. Por eso de repente decías cosas y nos reíamos, dijimos, ah, ok, así debe ser, vamos anotando así. ¿Será así? Si no, en esa área estamos muy mal, pero ya estamos en... Bueno, no muy mal, pero es que dicen que si buscas no encuentras. Exacto. Entonces, aquí yo nos hemos dedicado a no buscar, pero eso es mentira, tienes que buscar todo en la vida para encontrarlo. Tienes que... Yo creo que no tanto ir buscándolo, pero sí salir, airearte y conocer gente. Y aparte no nos caería nada malo un novio así que... Para así inspirarnos a estar escribiendo y todo. Sí, ¿verdad? Aunque sea de lejitos y todo, porque viajan mucho. Bueno, esa es la meta de este año, ¿no, Ash? Sí, conseguir un novio. Alguien que pueda viajar con ustedes, ¿eso está bien? Mis papás no nos dejarían, pero... Pero sí, pero que nos dicen y que se mantengan aquí fieles. ¿Verdad? Bueno, señores y señores, Hash se queda aquí con nosotros, vamos a un micrófono abierto y regresamos enseguida. Hola. Hola.